Y bueno, está un poquito lejos, pero igual vamos a estar en contacto con una persona que va a clarificar ciertos temas, temas muy importantes por otra parte. Marcelo Ciopetini, te estamos saludando desde la Mega Radio. Buen día, ¿cómo estás? Estoy saludando, un día a vos, a todos, a la vida del cerebro. Bueno, ¿estás realizando alguna gestión? ¿Estás trabajando como siempre, en forma muy activa? ¿Cuál es el momento en que estás en la zona de Jujuy? Sí, mira, nosotros conformamos hace un mes, más o menos, el comité para exigir la libertad de la compañía Miguel González, que es la primera presa política del país. Y estamos hoy en Jujuy en una cuestión de acompañamiento, porque bueno, después además a la tarde, hoy se cumple un aniversario, un nuevo aniversario de la noche de Apagón. En Ingenio de Ema, vamos a estar participando de esa marcha, estamos solidarizándonos con los compañeros de la Tupac. No solamente con Mirabezada, sino además con los otros 12 compañeros que hay detenidos. Y bueno, estamos acá, mirando la obra de los compañeros de la Tupac, que la verdad que es impresionante que toda esa gente que se lave que hablar, porque sí, tendría que ver lo que es la obra de los compañeros de la Tupac. ¿Cuántas personas de estas personas te están acompañando? Sí, debajo estamos con Eleonora Chichaní y Mirabez Valle. Vinimos nosotros, en realidad el comité es más amplio, integran más organizaciones, pero bueno, estamos nosotros, estuvimos, el sábado se hizo un, el sábado este que pasó, se hizo un plenario de comités por la libertad de milagro, que se han formado, se han conformado prácticamente en todo el país, en todas las provincias, en el distrito, en la provincia de Buenos Aires, hay más de 40 ya comités en distintos lugares, todos exigiendo la libertad de milagro, ¿no? Bueno, es un tema que yo te iba a preguntar, pero te adelantaste, si hay muchas adiciones con respecto a este pedido muy especial, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, y no solamente en Argentina, en Europa, hay comités exigiendo la libertad de milagro, hay comités en Italia, en Alemania, en Francia, en España, también acá en Sudamérica también, la verdad que es una cuestión que, pareciera que acá es el único lugar donde los medios no la toman demasiado, ¿no? Porque en todas las partes del mundo, Milagro Sález ha considerado una presa política, en Argentina pareciera que no, en Argentina pareciera que las causas que le han inventado fueran reales y tenemos que soportar la difamación pública continuamente, ¿no? Esta misión que están realizando, ¿cuándo culmina? Estamos regresando el sábado. El próximo sábado. Bueno, vamos a tener precisiones sobre esto y la gestión que están realizando y el alcance de la solución que ustedes buscan, ¿eh? Sí, por supuesto. Nosotros creemos que acá la solución del problema es que la liberen a Milagro Sález porque es una presa política a ella y a los otros dos y compañeros que tienen. Las causas, nosotros hemos tenido algunas reuniones con los abogados que nos han contado en qué consiste la causa, la verdad, que son insostenibles desde todo punto de vista. Pero eso no sale a la luz. Lo que sale es que los que quieren los medios dominantes que salgan, ¿no? Así es, sí. Bueno, Martín, te agradecemos la participación, la información que nos estás brindando y el esfuerzo que están realizando, que corone con el mejor de los éxitos para ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Juan. De esta manera hemos estado dialogando con el amigo Siupetine, que nos dio precisiones desde la provincia de Jujuy, donde una delegación peguajense está radicada prácticamente hace unas horas y va a tener para tres días más desde Jujuy, buscando la liberación de, en este caso,